Sabemos que uno de los pasos más importantes a la hora de editar un vídeo es la colorización. Así que con este primer tutorial vamos a dar el inicio a una serie de vídeos dedicados a este tema. En este primer tutorial vamos a hacer una corrección de color básica a vídeos de la cámara Blackmagic Pocket Cinema 4K. Así que sin más preámbulos empezamos con el tutorial chicos, vamos. Bien chicos, lo primero a tener en cuenta es el inspector de color y para activarlo nos vamos a la opción de ventana. Ir a inspector de color o con el atajo de teclado comando 6. Y vemos que por predeterminado aparecen las ruedas de color. Para cambiarlo nos vamos a Final Cut, preferencias general, corrección de color. Y aquí podemos cambiar la que nos guste, en mi caso tengo las ruedas de color por defecto. Vamos a activar nuestro segundo panel más importante que es el videoscopio. Lo hacemos también con el atajo directo comando 7. En el cual nos muestra las diferentes opciones que tenemos para leer la información de nuestro vídeo. Para esta corrección básica vamos a utilizar el panel de luminancia nada más. Con este primer clip vamos a utilizar el tablero de colores. Para una correcta exposición del vídeo, el rango de las sombras empieza alrededor de 0. Y va a terminar alrededor de 100 en las altas luces. Así que vamos a bajar las sombras a más o menos a 0. Y las altas luces las vamos a subir a 100. Vamos a añadir una segunda capa de color. Como predeterminado utilizamos las ruedas de color. Y aquí vamos a aumentar la temperatura del vídeo. A unos tonos más cálidos. Alrededor de unos 5.500 grados Kelvin estaría perfecto. Vamos a añadir una tercera capa de color chicos. Para poder quitar ese tono amarillento que tiene el verde. Y para eso vamos a añadir una curva de matiz. Para poder cambiar el verde a un tono que más nos guste. Escogemos el verde. Y como vemos si aumentamos se vuelve más anaranjado. Y si restamos conseguimos ese verde que estamos buscando. Pasamos al siguiente vídeo chicos y en este caso vamos a añadir una curva de color. De igual forma que en el anterior vídeo bajamos las sombras alrededor de 1.0. Y subimos las altas luces alrededor de 100. Lo mismo que hicimos con el vídeo pasado. Vamos a añadir una segunda capa de color. En este caso las ruedas de color. Subiremos la saturación en el máster. Y también en los tonos medios. Y vamos a aumentar de la misma forma la temperatura. Para darle este tono cálido de la golden hour al vídeo. De igual forma con unos 5500 grados kelvin. Estaría perfecto. Vemos el antes y el después. Y vemos que con una simple corrección de color. Realzamos el vídeo. Bien chicos pasamos al último vídeo. Y escogemos el frame que vamos a trabajar. De la misma forma que los otros vídeos vamos a exponer correctamente nuestra imagen. Y a darle un poco de saturación. Y para esto vamos a añadir una curva de color. Aquí puedes añadir la corrección de color que te guste. Vamos a bajar las sombras. Y a subir las altas luces. Para darle un poco más de contraste a la imagen. Perfecto. Vamos a añadir una rueda de color. Y subimos levemente la saturación del máster. Y de los tonos medios. De la misma forma que los anteriores vídeos. Vamos a incrementar un poco la temperatura de color. Para darle este tono cálido de la golden hour al vídeo. Con unos 6000 grados kelvin va bien. Notamos un color verde al cambiar la temperatura. Así que vamos a cambiar el tinte. Alrededor de unos 6 estaría perfecto. Bien chicos. Como hemos cambiado la exposición. Vemos que la información del cielo está sobreexpuesta. Que no tenemos información. Así que vamos a recuperarla. Vamos a añadir un tablero de color. Y con esto una máscara de figura. Como vemos a continuación. Ajustamos el tamaño de la máscara. Exactamente para cubrir el cielo. Y vamos a bajar la exposición. Hasta recuperar. La información del cielo. Y con estos ajustes. Tendremos un ajuste correcto de la exposición en toda la imagen. Para añadir un tono especial a este clip. Vamos a añadir un LUT. El clásico Orange Until. Ajustamos levemente los parámetros de este LUT. Y ya tendríamos una colorización básica. Lista. Vamos a desactivar todas las correcciones que hemos hecho. Y como podemos corregir. Vemos que con unos simples pasos. Pues podemos cambiar radicalmente. Los clips de la cámara. Black Magic Pocket Cinema Cámara. Y con esto llegamos al fin chicos del tutorial. Recordándote. Que seguiremos subiendo más videos. Con respecto a este tema. Si te ha gustado este tipo de contenido. No te olvides en darle a me gusta. Suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para cuando suba un nuevo video. Pues. Seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.